ángeles y astros con alcira muñoz hola hola buen día cómo les va aries qué tal el día de hoy cómo se levantó con ganas de tener éxito ya la luna llena no está tan complicando la vida todo el mundo porque nos complicó una luna llena fuerte en sagitario que es un sagitario impulsivo si les tocó como aries es un signo de fuego también le afectó bueno ya se va a calmar hacia el fin de semana se cambia así que más bien tranquilitas y tranquilitas y hoy tenemos el tarot de egipcio ustedes saben que el tarot egipcio son arquetipos tienen tres partes el cielo la tierra y lo que se llama infierno que en realidad no hay un infierno en sí sino que es un estado inferior vamos a ver lo que dice el tarot el día de hoy para los aries a ver dispensador es bueno dice al llegar te extranjero y come de nuestro pan de la salsa de los míos y bueno mira que raro al llegar te extranjero y cómete come de nuestro pan y de la salsa de los míos esto es muy bueno porque está relacionado con el afecto lo que lo que uno considera mío dice sentimientos de un pariente misericordia importancia celebridad generosidad nacimiento fortuna por una empresa bien dirigida aries a ver nuestro camarógrafo la puede ver ahí y creo que ya lo ya la acercó no cierto el dispensador yo diría que está en la mejor carta de los 78 arcan porque es un señor dispensando mucha suerte y estén así con mucha alegría con mucho timismo y suerte aries y suerte y sea feliz muy feliz porque ustedes son cálidos y tienen un corazón de oro porque porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz